La inversión social y pública en Honduras continúa siendo marginado por el gobierno del humanismo cristiano. Se ha priorizado el gasto poco razonable y los niveles de endeudamiento ya no son una bomba de tiempo, sino una bomba en explosión. Una bomba en explosión. De hecho, habrá que considerar que el endeudamiento externo son 3.600 millones y el endeudamiento interno 2.000 millones de dólares, ambos dados en dólares norteamericanos. Eso nos dice que es un endeudamiento caro también y lo que está a la vista es verdaderamente fuerte. De hecho, el año recién pasado, el 2010, gastábamos en servicio de deuda aproximadamente unos 7.000 millones de lempiras y para el 2011 están programados más de 13.000 millones. En el país urgen reformas estructurales. El tema de la disciplina fiscal continúa siendo un reto pendiente. Mantener una auténtica reforma tributaria que permita una auténtica equidad en el pago de impuestos podría ser una alternativa si es que se manejan de una mejor forma los fondos. De la cosa pública. Formular y ejecutar una verdadera reforma fiscal. Una reforma fiscal que cumpla con lo que dice el texto de la actual constitución. Y es que la tributación, es decir, el pago de impuestos tiene que ser basada en el principio de la proporcionalidad, de la progresividad. Es decir, los que más recursos tienen deben pagar más impuestos. Y de esa manera el Estado recaudaría mucho más dinero y bien utilizados esos ingresos, esos impuestos, servirían para redistribuir un poco mejor la riqueza, estimular más el mercado interno. Hablar de crecimiento económico y mejoramiento del ingreso per cápita parecen utopías en este momento. Ni siquiera el presidente de la República conoce la cifra real de estas variables para el país. En ciertos medidores internacionales ya ponen Honduras como un país que no aumentó su ingreso per cápita, que es lo fundamental. Obviamente, de esa forma significa entre más rápido sube eso, más rápido aumentan los salarios, pero más rápido se elimina el desempleo. En este momento anda por 4 mil dólares, lo que llama el ingreso per cápita medido al poder adquisitivo, que es la mejor medida. Y es el segundo peor de Centroamérica, después de Nicaragua. Mire, Panamá anda ahí por los 12 mil dólares, es considerablemente superior. La parsimonia con la que opera el gobierno quedó evidenciada con 1.800 millones de dólares que no fueron ejecutados, que no fueron invertidos en favor del pueblo y que se quedaron allí, estériles. En las carteras, en las cuentas de banco y no en beneficio de Juan Pueblo. Para Noticiero Universal, Alfredo Guzmán. Bueno, teníamos lo que ha estado pasando este año con la administración central en el año 2011. Bueno, pues iniciando el tema de economía y medio ambiente. El siglo XX ha sido un periodo de progresos en la economía y la ciencia único a lo largo de la historia. Es indudable que el desarrollo supone grandes beneficios y mejora considerablemente nuestra calidad de vida, pero también tiene una contrapartida negativa que no podemos ignorar. El deterioro del medio ambiente y el agotamiento de recursos naturales y de ciertas fuentes de energía, lo que de seguir así dejará a nuestros descendientes un planeta con serios problemas de habitabilidad. Para evitar esta triste herencia, es imprescindible llegar a un desarrollo sostenible que concilie el desarrollo económico y social con el respeto por el medio ambiente y la distribución justa de la riqueza. Actualmente, el respeto y la protección medioambiental están de moda hasta el punto de que las conferencias y otros acontecimientos internacionales sobre medio ambiente son los eventos que movilizan más a las autoridades a nivel mundial. Honduras se encuentra clasificado como el país con mayor riesgo ante los desastres climáticos según un estudio hecho por la Fundación Alemana Aldea Global. El estudio Aldea Global establece que en los últimos 18 años, Honduras padeció más que casi todos los demás países del mundo por eventos climáticos extremos. En todo el mundo, tormentas, inundaciones y olas de calor han causado pérdidas de 1.7 billones de dólares, además de 600 mil muertes según el Índice Mundial de Riesgo Climático en el 2010. Honduras, Bangladesh y Birmania son los tres países que padecieron la mayor combinación de muertes y pérdidas económicas entre 1990 y 2008 según el índice. En el futuro, esto empeorará a medida que el cambio climático intensifique las tormentas, inundaciones, sequías y olas de calor. Honduras logró en la reunión de cambio climático en la cumbre una asignación de 36 millones de dólares, unos 684 millones de lempiras en la cumbre de cambio climático de Cancún celebrada en diciembre del 2010. En este año 2011, el país recibirá de Naciones Unidas 6 millones de dólares, unos 114 millones de lempiras como parte del Fondo de Adaptación y Vulnerabilidad a Cambio Climático. Adicionalmente, recibirá la cantidad de 30 millones de dólares, unos 570 millones de lempiras para proyectos de energía renovable del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, se ha abierto el camino para seguir mucho más recursos porque Honduras incorporó a un bloque de países que por una mala negociación fue excluido de la lista de los más vulnerables. Esto lo llevará a que podrá acceder en una cumbre que se desarrollará en Japón este año dentro de un paquete de 100 millones de dólares que las naciones desarrolladas pondrán a disposición para los países más vulnerables a los desastres naturales. Y también hay un entendimiento con la República de China-Taiwán en materia presupuestaria, asesoría técnica, transferencia de tecnología, al tiempo que se suscribió un acuerdo de capacitación, colaboración con la Asociación de Ingenieros de Canadá. Entonces, vemos que es lamentable la situación de Honduras, que es altamente vulnerable con los cambios climáticos, pero a su vez los países que están prestando mucha atención, los países desarrollados a este tipo de temáticas le está permitiendo acceder a cantidades importantes de dinero que se espera sean utilizadas para disminuir esta vulnerabilidad de desastres en el país. Vemos que esta temática, pues como vimos, tiene el capital interés de la mayoría de los mandatarios en el mundo y estas cumbres no dejan de asistir. No sé si se puede hablar un poco sobre lo que está haciendo la Comisión del Congreso de Ambiente y principalmente su experiencia en la Cumbre de Cancún que citamos ahorita en la introducción. Sí, efectivamente, aquí hay que establecer un punto muy importante para que los amigos televidentes y amigas televidentes se ubiquen de qué estamos hablando. ¿Por qué? Resulta que todavía en el mundo entero, pero más en Honduras, desconocemos esta temática. No estamos empapados de esta temática. Escuchamos hablar de cambio climático, pero no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando hacia los próximos años y a qué nos estamos enfrentando ahora mismo. Este tema, claro, es un tema que ha producido en el mundo entero una serie de acciones y que ha despertado el interés del mundo entero y que se ha ubicado como de prioridad en todas las agendas mundiales. El cambio climático, qué significa para los hondureños, qué es, qué nos va a suceder, cómo debemos de comportarnos y cuáles son los efectos que nos traerá hacia los siguientes años. Aquí hay que establecer, pues, que el cambio climático significa que los países como Honduras, que es el tercer país, como muy bien lo apuntó el abogado Espinal, en vulnerabilidad a nivel mundial con este tema, indica que vamos a sentir muchos efectos. Van a haber muchas cosas, muchos cambios en Honduras que no estábamos acostumbrados. Parte de todos estos cambios es un poco lo que ha venido sucediendo, que nosotros vemos que en temporada, que en otra hora o en el pasado correspondían a temporadas de lluvia, ya no tenemos lluvia en esa temporada, y tenemos lluvia en temporadas distintas, o que en algunos lugares llovía menos en una fecha y ahora llueve en esa misma fecha, pero llueve mucho más, o que hacía calor en un determinado lugar exagerado, y ahora el calor es todavía más intenso. El tema del cambio climático amenaza incluso la vida de los seres humanos sobre la faz de la tierra, porque no sólo es el daño que produce hoy, es además que ustedes, la población debe de entender que debemos de cambiar de ciertas costumbres de vida, debemos de cambiar de ciertas actividades que han sido normales en la vida humana. Por ejemplo, los cultivos agrícolas, va a llegar un momento, o estamos llegando ya a un momento que en el tema del cambio climático deberemos de adaptar nuestra producción agrícola, nuestra alimentación a la realidad que el país puede. Aquí va a llegar un momento, y lo decimos sin querer atemorizar a nadie, pero es la verdad, habrá en algún momento que trasladar a personas que viven en una zona hacia otra, o porque hay exceso de agua, de lluvia, o porque habrá exceso de calor, o porque habrán determinados excesos, o falta. El problema es que también puede haber falta. Y nosotros sentimos que Honduras, en este año 2010, hemos iniciado todo un trabajo que sí quiero admirar de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes, junto con el Congreso Nacional, que ha estado involucrado plenamente, hemos estado realmente preocupados y ocupados en este tema. En virtud de lo cual, en el Congreso Nacional se han aprobado una serie de leyes, se han aprobado algunas iniciativas, protección de parques nacionales, esto es bien importante, hemos dictaminado en la Comisión de Ambiente la protección, por ejemplo, del casco de lo que es la ciudad de Ciguatepeque, ahí hemos establecido incluso proteger esa zona y establecer una veda para no continuar talando los bosques. Lo mismo hemos hecho en sectores del departamento de Olancho, del departamento de Lempira, nos hemos involucrado también a reformar la Ley General de Medio Ambiente, estamos trabajando en ello desde el año anterior, hemos recogido algunas ideas, algunas opiniones de distintos sectores de la sociedad hondureña, de aspectos que no están incorporados hasta este momento en esta Ley General de Medio Ambiente. En esa tonalidad el Congreso Nacional realmente ha estado involucrado en este tema del medio ambiente y específicamente con el cambio climático. Eso nos llevó pues a concurrir a lo que fue la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas. Me permite un segundo antes de continuar con lo de la cumbre, que es muy importante. Alex Lainez nos informa que tiene un enlace también con el Director General de la Policía, José Luis Muñoz Licona, que es importante que nos hable un poco sobre... Hoy, por ejemplo, se denunció unas huelgas en las carreteras y hay que consultarle sobre estos asuntos de seguridad, qué labor va a realizar la policía para que se continúe una movilización normal en el día de hoy y no se afecte. Y también viene él de un viaje en el cual se está haciendo la adquisición de compras y equipos para la policía y la Secretaría de Seguridad. Así que me informa cuando podamos hacer enlace con Alex Lainez en el aeropuerto y también la llamada a Juan Bendeck. Precisamente nos está hablando, señor diputado, cosas muy importantes. Ahora, hay que entender que este tema de cambio climático viene desde los años 70, principalmente en los Estados Unidos, en el cual ya se estaban haciendo predicciones del calentamiento global que estaba teniendo el país, se estaba tratando de hacer una concientización o concienciar a la gente sobre esta temática. Ahora se está tomando las riendas en el asunto de una manera muy fuerte. Lamentablemente, en muchas ocasiones no es por tener realmente una mentalidad verde, por así decirlo, de ecológica. Es simple y sencillamente que esto, como nos comentaba, afecta la economía del país y afecta lo que es la producción, en el cual, como comentaba, el cambio de épocas de lluvia, la gente aquí en Campesina, por ejemplo, que sembraba en una época porque sabía que iba a llover, ahora ya no lo hace porque quizá ya no llueve como antes y ahora tiene una época de sequía. Entonces, todo esto produce alteraciones en un mercado que se tenía antes, pues prácticamente climatológicamente ya se tenía establecido las épocas del año en cual se podía uno establecer las siembras. Todo esto ha ido afectando la economía, sin mencionar la infraestructura que queda destruida siempre que tenemos este tipo de lluvias. Las carreteras, pues, quedan inundadas, tenemos estas imágenes que son comunes ahora en Honduras, lamentablemente, ciudades enteras y pueblos en el Valle de Sula y en otros lados en el Atlántico, en la costa que, en la parte norte del país, que sufre este tipo de daños. El gobierno, pues, ya vio de que se está hablando, pues, seriamente sobre estas situaciones en el mundo y que eso le da la posibilidad al país de acceder a dinero. O sea que este tema, aparte de que nos permite a nosotros acceder a dinero para tratar de mejorar estas condiciones, también es importante por el aspecto del punto de vista económico. Por ejemplo, en esta cumbre que nos va a comentar ahorita, Honduras logró una asignación de 36 millones de dólares, 684 millones de lempiras en esa cumbre, precisamente celebrada en diciembre del 2010 en Cancún, México. Claro. Más allá de toda esta valorización que hemos hecho sobre el tema del cambio climático, es que hay que establecer un cambio de conducta. Muchos todavía son incrédulos, muchos no creen en este tema del cambio climático. Yo siento que este es un problema que se ha generado por diferentes circunstancias. Por supuesto, por la conducta, por nuestro comportamiento con la naturaleza o frente a la naturaleza. Pero no solo es eso, es además también una serie de factores que han venido sumándose a que por hoy este sea un problema importante para el mundo y que está en primer lugar en todas las agendas mundiales. En la cumbre de Cancún se habló bastante, hubo una serie de eventos, Honduras tuvo una representación muy numerosa. Por cierto, que muy poco dinero le costó al Estado de Honduras estas delegaciones que fueron de diferentes sectores a esta cumbre mundial. Muy poco dinero porque se contó bastante con la cooperación internacional. Ahí por primera vez, por primera vez en la historia, aún cuando algunos defienden que siempre ha habido actividades, siempre ha habido reuniones, realmente desde 1992 se vienen realizando cumbres mundiales. Y en Honduras hasta el año 2010 empezamos a tomar con seriedad este tema y con la posibilidad de actuar. Anteriormente no se había hecho nada. Quienes viajaban ahí se iban a informar, pero no había una trascendencia. Y creo que debe de haberla. Algo más, el tema del cambio climático no debe de ser un punto, un tema en las acciones de una Secretaría de Estado. Como lo es en este momento, el cambio climático es un tema de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. No debe ser así. Este debe ser un tema tan importante que debe de considerarse como una estrategia nacional de país. debe ser una estrategia de Estado en donde nos involucremos todas las instituciones, incluido el Congreso Nacional, para hacer las leyes que correspondan o las reformas o lo que sea y apoyar estos esfuerzos. No podemos seguir con este tema actuando con bastante quietud o con bastante displicencia o con bastante desinterés. Hay que abordarlo dentro de la dimensión que corresponde. En Cancún estuvieron reunidos o estuvimos reunidos muchos sectores de cada uno de los países, sectores legislativos, sectores gubernamentales, sectores de sociedad civil, periodistas, en fin, una serie de personas interesadas en el tema y queriendo actuar sobre el tema. Por supuesto, para Honduras ha sido positiva esta participación. Hemos logrado bastantes objetivos. Usted ha mencionado los aspectos económicos que no dejan de ser importantes y primordiales. Han habido también convenios de alguna manera importantes como para que algunos hondureños puedan estudiar, tener posibilidades de estudio, becas. Tuvimos también amplias conversaciones en donde se abrieron espacios que estaban cerrados con otros países para poder encontrar posibilidades de ayuda, no solamente en el tema económico, sino en el tema del traslado de tecnología, en el tema de adaptación. Nosotros necesitamos el acompañamiento de varios países del mundo. Y más creo que Honduras, al menos en esta cumbre mundial, se puso de pie. Se puso de pie en forma contundente por primera vez en estas cumbres que se han realizado. Por primera vez Honduras se puso de pie, hubo una delegación muy nutrida, estuvo representado incluso, no representado, estuvo presente el presidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, la honorable designada presidencial, María Antonieta Guillén de Bográn, el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes, de CERNA, funcionarios de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Obras Públicas, en fin, del Congreso Nacional, muchos participantes de sectores de la sociedad civil representados en esta cumbre. En fin, hubo una participación muy fuerte de distintos sectores en donde se logró, al menos, que se identificara a nivel del mundo la existencia de un país que se llama Honduras y que se está preparando y que está queriendo dar una respuesta a este tema del cambio climático. Claro, usted mencionaba un punto muy importante y es el equilibrio que nosotros debemos de tener porque es importante, necesario, el desarrollo de los pueblos, de los países, las inversiones, el desarrollo de tecnología. Donde debemos de establecer ese equilibrio es en la forma reducir, reducir en lo posible el daño que nosotros debamos hacer al ambiente o al planeta. Yo conozco países... Perdóneme. No, no, permite. Solo vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al volver hablaremos sobre este equilibrio que debe haber, aparte, que también la importancia que tiene dentro de la industria del turismo...